Con este audio aprenderás a relajarte, a dejar salir los pensamientos que te estresan, descubriendo una nueva forma de pensar y sentir, para comprobar que la relajación no es algo que tienes que hacer, sino algo que puede suceder de forma natural. Empieza dedicando unos momentos a ponerte lo más cómodo posible. Coloca las manos a lo largo de tu cuerpo. Ahora, deja que los párpados se cierren suavemente. Ahora, deja que tu cuerpo se relaje. Empieza por la cabeza y sigue bajando. Deja que los músculos de la cara se relajen. Deja que los músculos alrededor de los ojos se relajen. Relaja la mandíbula. El cuello. Relaja los hombros. Los brazos. Relaja el pecho. El estómago. Relaja las caderas. Relaja los muslos. Relaja las piernas. Relaja las piernas. Los pies. Deja que se vaya toda la tensión de tu cuerpo. Afloja cada músculo de tu cuerpo. Nota tus pensamientos. El ininterrumpido murmullo de tu mente. La constante corriente de imágenes y pensamientos. Relaja los ojos. Del ininterrumpido. Y deja que vayan a la deriva. Todavía puedes escuchar con tu conciencia. Pero cuanto más te relajes, más escucharás con tu subconsciente, mientras tu conciencia comienza a vagar a un lugar distinto, como si estuvieras haciendo un viaje mental. Un viaje muy relajante. Deja que los ritmos de tu cuerpo te ayuden a llegar donde necesites ir. Nota tu respiración. El movimiento rítmico ascendente y descendente de tu pecho, arriba y abajo, dentro y fuera sin parar. Nota que tu respiración sucede por sí misma, el involuntario ascenso y descenso de tu pecho. Tu cuerpo hace muchas cosas sin que tengas que pensar en ellas. Por eso, cuando prestas atención a cada movimiento, a cada tiempo de tu respiración, y sientes tu aliento sosteniendo y nutriendo de nuevo la vida dentro de ti, estás apreciando la capacidad de tu cuerpo para cuidar de sí mismo. Y mientras, con cada respiración, estás absorto en la luz, en la energía de tu propio cuerpo. Puedes estar tranquilo al saber que en los próximos minutos, no tienes que pensar en nada que no sea importante. Desde ahora, mi voz dirigirá tu mente hacia lo que necesites. Solo tienes que escuchar. Deja que tus pensamientos y tu atención sean guiados por mis palabras. Deja que aquello que suceda en ti, suceda. Deja que se vayan tus expectativas. Lo que piensas que va a ocurrir. Incluso lo que quieres que pase aquí. Cuando te relajes y sigas mis instrucciones, las cosas podrán suceder por sí solas. Recuerda, aquí no hay ni bien ni mal. Lo que pase está bien. Por eso, adopta una actitud abierta y deja que lo que suceda en ti, suceda. Cada persona tiene su forma de relajarse. Tú eres un ser único. Por eso, mientras tus pensamientos estén influenciados por mis palabras, tu reacción, la forma en que te relajes, será tu propia manera. Es mucho más fácil aprender algo nuevo cuando estás relajado. Aprendiste en la escuela que los seres vivos son una forma de energía. La vida en la tierra se basa en la luz del sol. Y toda tu experiencia también es una serie de reacciones bioquímicas. Por eso, la tensión y el estrés también son energía. Si ahora hay alguna energía negativa en tu cuerpo, la puedes notar. Y la puedes notar como si fuera un paisaje que ves desde un tren. Simplemente, nota las sensaciones en tu cuerpo. Simplemente, deja que lo que suceda en ti, suceda. Sigue notándolo. Imagina que vas en un tren. Y todo lo que piensas o sientes, desde ahora en adelante, lo vas a notar como si fuera el paisaje visto desde un tren. Déjate llevar por lo que experimentas. Como si estuvieras en un tren. Simplemente, notándolo. Déjate llevar en un tren a una velocidad cómoda para ti. Muy suavemente, estás haciendo un viaje hacia un lugar muy especial. A un lugar de tu pasado que asocies a sensaciones de calma y relajación. O podría ser un lugar en tu imaginación. Un lugar donde estás libre de ansiedades y preocupaciones. Mientras te lleva el tren. Mientras el tren te lleva a tu lugar especial. Puedes ver breves imágenes de tu vida pasando delante de ti. Por eso, relájate. Y deja, y deja que lo que suceda en ti, suceda. Recuerda, recordando todo lo que percibes ahora. Y lo que percibes está bien. Recuerda, aquí no hay ni bien ni mal. Por eso, mientras recuerdas tu lugar especial. Puedes recordar las sensaciones. Lo que veías. Los sonidos. Estás recordando un lugar de descanso cómodo. Un lugar donde te sentías protegido y seguro. Y mientras piensas en eso, ahora puedes sentir en tu cuerpo la calma. La seguridad que conlleva este lugar. Dejando atrás todos tus asuntos y preocupaciones. Simplemente, nótalo. Siente que te atraviesa la energía relajante. Tómate unos momentos. Un periodo corto de tiempo que parezca largo. Solo para disfrutar. Solo para disfrutar del hecho de estar en este lugar. Sin nadie a quien complacer. Sin tener que hacer nada. Excepto simplemente ser. Ningún sitio a donde ir. Nadie a quien complacer. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo alguno. Simplemente. Siente una sensación de relajación. Que se extiende suavemente alrededor. Y a través de ti. Ves a un sabio en tu lugar especial. Y reconoces a esa persona como otra parte de ti. Tu consejero interior. Tu yo superior. Tu consejero interior es la suma de todo lo que has aprendido durante tu vida. Tu fuente de sabiduría y conocimiento. Tu fuente de sabiduría y conocimiento. La parte de ti que puede distinguir entre lo que es importante y lo que no es importante. Puedes notar la forma en que adopta tu yo superior. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Cualquier cosa a lo que se parezca a tu yo superior. Está bien. Eso es. Ahora. Haz que tu yo superior te presente un símbolo. De eso que necesitas para vencer lo que ha estado perturbando tu paz. Y deja que lo que suceda en ti suceda. Nota un sentimiento de calma. Una profunda sensación de paz que te envuelve, te rodea, te atraviesa. Nota la sensación que percibes. Imagina el color que acompaña ese sentimiento. Un color que asocias con la calma y el bienestar. Siente ese color extendiéndose por todo tu cuerpo. Siente que tu cuerpo se expande con sensaciones de relajación y paz. Deja que ese color reconfortante penetre en cada rincón de tu ser. Trayendo con él pensamientos y sensaciones tranquilizadoras. Tranquilízate con un recuerdo agradable. Eso es. En los próximos minutos puedes relajarte. Incluso más profundamente. Con confianza. Deja que tu subconsciente te obsequie con pensamientos. Bañado en el calor de tu sabiduría interior. Y en tu bondad. Eso es. Simplemente déjate llevar. Deja que tu subconsciente te obsequie con pensamientos, memorias reconfortantes. Obteniendo por ti mismo una profunda sensación de calma y tranquilidad. Mientras sientes pensamientos relajantes. O colores que se arremolinan a través de ti. Deja que el ritmo de tu respiración te recuerde la sensación de tu pecho expandiéndose. Siente con energía calmante. Y siente la energía fluyendo a través de tu cuerpo. Deja que esto suceda con cada respiración. Y siente el reconfortante ritmo de la vida. Derecha e izquierda. Adelante y atrás. Arriba y abajo. Sé todo en equilibrio. Deja que suceda. Deja que suceda. Siente la relajación y la paz fluyendo a través de ti y a tu alrededor. Siente la relajación y la paz fluyendo a través de ti y a tu alrededor. Siente las células de tu cuerpo hormiguear con la energía de tu fuerza vital. Siente una profunda sensación de paz. Siente una profunda sensación de paz. Siente una profunda sensación de paz. Simplemente deja que suceda. Siente una profunda sensación de la vida. Siente una sensación de la vida. Siente una sensación de la paz. Todo en equilibrio. Una profunda sensación de paz. Y cuando estés preparado, puedes decidir despertarte. Y continuar con tus asuntos. O puedes continuar relajado, incluso más profundamente. Tú decides. Y cada vez que escuches este audio, tu experiencia. Y tu capacidad de relajación podrán aumentar de maneras nuevas e interesantes. Mientras descubres los pensamientos y sensaciones más relajantes. Sabes que esas sensaciones son tuyas. Y puedes llevarlas contigo cuando quieras y donde quieras. Experimente el alivio de saber que puedes llevar esta paz y esta calma contigo. Puedes llamarla cada vez que veas tu color preferido. O recuerdes tu lugar especial. O pienses en el símbolo de tu yo superior. Y cada vez que veas un color similar al color que te relaja, te recordará a tu calma interior. Por eso, nada interferirá en tu tranquilidad interior. Por eso, incluso cuando te despiertes, dentro de un momento o más tarde, lo harás calmada y pausadamente. Despertarás como de un sueño muy profundo, sintiéndote fresco, relajado y alerta. Y preparado para dedicarte a tus asuntos en estado de relajación. Por eso, ahora, tómate tu tiempo. Un periodo de tiempo corto que parezca largo para repasar y ensayar todo lo que has aprendido. Y luego, cuando estés totalmente preparado, a tu ritmo y de forma cómoda para ti, puedes volver a la superficie de tu conciencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.